Bueno, la plancha presidencial ya la anunciamos, solamente nos faltan los candidatos al Congreso. Por la región Lima, me ha invitado a mí que la siga acompañando la lideresa. Entonces, me faltaría anembrar los otros tres candidatos. ¿Ya confirmó su participación en la reelección? Sí, prácticamente he tenido que aceptar. Mi idea era no ir al Congreso, pero recibir la invitación nuevamente y la confianza de la lideresa, tampoco puedo abandonarla. Entonces, falta nombrar los otros tres candidatos. Tenemos, sin mentirles, por la provincia de Guaral, tenemos como 20 expedientes para calificar. Entonces, trataremos de buscar la persona más idónea para este cargo. ¿Necesariamente debe ser militante o invitado? No, 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 no es necesario que sea militante. Puede ser invitado, puede ser un independiente, no tenemos ninguna... Es más, nosotros estamos llevando más independientes, estamos buscando personas simplemente pues que sean profesionales, que tengan llegada a la población, que tengan alguna representatividad y que la población pues tenga credibilidad en ellas. Usted ya ha sido congresista cinco años prácticamente, tiene en su bacala 35 congresistas de su partido. ¿Qué cosas es lo que ha faltado para lograr un mayor apoyo en este caso como a los agricultores? ¿Qué es lo que se debería tener? ¿Llegar a la presidencia quizás? Bueno, el tema de esto lo mueve pues el Ejecutivo, ¿no? El Ministerio de Agricultura, el ANA es parte del Ministerio de Agricultura, es una dirección del Ministerio de Agricultura. Entonces, es parte del Ejecutivo y es donde no tienen pues el personal técnico adecuado, ¿no? Lo que está pasando en los diferentes testamentos de agricultura, igual en Linía, vemos en Donoso que me llamó una señora que había sembrado cinco hectáreas de palta, que le han vendido pues paltas no adecuadas para la siembra, ¿no? Que eso pertenece a Linía, al Instituto de Investigación Nacional. Entonces, el problema es que no han tenido el personal técnico calificado, ¿no? Entonces, ahora en el Legislativo, pues ellos tenían la mayoría y les permitía aprobar las leyes, hay veces no las más adecuadas para nosotros, ¿no? Los agricultores tienen que entender eso entonces, de que si realmente ellos quieren un cambio real, hay que saber elegir donde nuestro próximo gobernador es este abril. Definitivamente, no solamente para la presidencia de la República, sino también para el Congreso, ¿no? Porque vemos que el señor Huilde Ruiz siempre manifestó que era agricultor y que siempre iba a estar con los agricultores, y sin embargo, él apoyó pues esta ley, ¿no? O sea, si no la hizo, bueno, la apoyó y creo que la defiende a uñas y dientes, no sé si por algún beneficio, por algún interés, o simplemente por desconocimiento a dónde lleva esta ley, ¿no? Volviendo a la candidatura, ¿ya se conoce quién son los candidatos al Congreso por la región Lima? No, no tenemos todavía los candidatos electos, no estamos en calificación, yo creo que en poco tiempo, en unos 10 días, ya vamos a tener el resultado de quienes nos acompañan en las listas.